¡Suscríbete! Por por el que había soñado, que las manos de un corriente Y llegara a otro lado, a lucirlo ante su gente A su pistola hechó palo, para todos los andrés fría Caio mi hermano Juan Ramos, y en su rostro se venía Como que se está abriendo, de lo que nunca creía Después que ella lo mató, se quedó muy pesadillo Y se apuntó el corazón, a mi espera no se estimó Para que quito la vida, se va a dar un gran amigo Y se iba a lanzar las marcas de camarita Y yo Por todas las ofensas se me ha hecho A cambio de dolor que me quedó Por las horas intensas de recuerdo Aquí, aquí, aquí no me gusta eso Aquí, aquí, aquí no me gusta eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retón! ¡Así! ¡Vamos! 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 Señoritas, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba, y el que va a levantar a las manos es porque talla el huesito bulimón pegado, así que arriba, 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 bailando, bailando. Llega el apóstol para todas las personas.